Hola, hola, hola. Estamos muy durosos y lo hacemos rápido. ¿Qué es lo que está pasando? En el alto que me son tres semanas de ahora. Vamos a ver qué pasa entre estas dos hermanas. Creo que era el mismo mujer, y vemos cómo se coloca sobre sus hombros los cinturones, las leonas rayas, Amanda Lunes, y ahora estamos con clases de circulación. Vamos a ver qué pasa entre ellas. Y ahora vamos a ver qué pasa si es que no, ¿no? Reste a la aromía de tierra. las naciones están marcarsegas de franja�.